La mejor versión de mi, no la conociste tu Porque siempre me frenaste con tu pésima actitud Nunca pude ser quien era, por amarte a tu manera Me olvidé hasta decir yo La mejor versión de mi, está a punto de llegar Porque estoy recuperando toda mi seguridad Esa que me arrebataste con tu celos sin sentido Con tu forma de pensar Pero me llegó el momento y quise ser más fuerte Y ahora estoy tan convencida que no debo verte Que perdí mi tiempo mientras tú ganabas Porque valgo mucho más de lo que imaginabas Y ahora estoy aquí Disfrutando la mejor versión de mi Y porque hoy que no te tengo, tengo tantas cosas Ahora empiezo a disfrutar un poco más las rosas Por favor no me hiciste, tampoco lo intentes Si ya sé que nunca cumples lo que me prometes Si ahora estoy aquí, disfrutando la mejor versión de mi No te toca a ti, disfrutar de la mejor versión de mi No te toca a ti, disfrutar de la mejor versión de mi